Rescata Gobierno Municipal, Espacio Público de Constituyentes. El gobierno de Zapotlán el Grande rescató un espacio público en la colonia Constituyentes, en donde construyó un parque recreativo para la práctica del deporte y la convivencia familiar. La obra consta de una cancha, es el espacio principal, una cancha de fútbol 7, con un empastado artificial, malla lateral, porterías y bancas. Un espacio de gimnasio al aire libre, con aproximadamente cinco los diferentes aparatos que están ahí, dinámicos. Un área de juegos infantiles, que está conformada por un juego multifuncional. Áreas de encuentro y caminamientos, así como áreas verdes. Este espacio público, ubicado sobre Avenida Constituyentes, entre Carlos Páez Estil e Ignacio Comón Ford, se ejecutó con una inversión de 2 millones 200 mil pesos. Este proyecto va a ser de gran utilidad a esa zona, porque la gente está solicitando espacios de convivencia. La inversión son 2 millones 200 mil pesos. Porque estamos transformando la ciudad, Zapotlán el Grande somos todos.